Sonora querida, tierra consentida, de dicha y placer Extraño tu suelo y cifro mi anhelo por volverte a ver Las mujeres encienden quereres, son hembras de amor Tienen negros ojos y labios tan rojos Que son un primor Cuando otra vez vea a mi cananea, felicio seré Aquel bacatete donde el diecisiete yo me pronuncie